Hoy es un día de mucha alegría porque nos reunimos acá en la escuela para recordar los 100 años de la Escuela 7. Fueron muchos años, muchos años y a través del tiempo encontrar hoy la escuelita tan linda como la encontramos es una grata alegría. Por eso que nos convoca a alumnos, a cooperadoras, a comunidad que han estado a través de los años colaborando con la escuela. Se agolpan en nuestra memoria el recuerdo de alumnos que algunos de ellos hoy los tenemos presentes con mucha alegría de verlos acá. También a padres o cooperadores que siempre han estado cuando la escuela nos convoca. Porque siempre la Escuela 7 convocaba a la comunidad. Era el centro donde nos reuníamos y donde siempre estaban presentes cuando era necesario. Así lo mostraban también en las festividades como por ejemplo en los picnic, en los bailes, en Tres Picos y en todos los acontecimientos escolares. Los alumnos, hace mucho que no los vemos. Hoy es un día de mucha emoción por volver a encontrarnos. La vida los ha llevado por distintos caminos, pero qué alegría de que hoy los convoque la escuela y que estén acá presente. De mi parte también muy agradecida por poder compartir este momento. Bueno, mis 30 años en esta escuela. Yo empecé en el 61 cuando era muy distinta la realidad. Teníamos una sola aula, no teníamos toda la tecnología, toda la comunidad que cuenta hoy la escuela. Hoy está en condiciones de brindar lo mejor a los alumnos que lleguen. Por eso hacemos votos para que la comunidad rural prospere y siempre lleguen nuevos alumnos a la escuela. Los 30 años que transcurrí en esta escuela fueron muy hermosos. Un recuerdo especial a las docentes que compartieron la tarea, a los cooperadores, a los padres y en especial a los alumnos. Porque la tarea del aula es gratificante. Estar con los alumnos es gratificante. El que lo probó lo sabe. Por eso que es una gran alegría de poder encontrarnos otra vez. Siempre digo que si volviera a empezar, volvería a la escuela 7. Por todo lo pasado, por todo eso, muy agradecidos a todos, muy contentas de encontrarla en esta situación. Y felicitamos a las autoridades, a la directora, que ha hecho posible esta realidad que vemos hoy. Y a todos los que han pasado por esta escuela. Le decimos entonces con todo cariño, feliz cumpleaños, querida escuela. Gracias.